Entonces, ¿tienes problemas para deshacerte de la corrupción o el carmesí de tu mapa? No te preocupes amigo, en el video del día de hoy te diré cómo deshacerte de la corrupción o el carmesí de tu mapa. Además, al final del video te daré un tip para que esto no te salga tan caro. La herramienta que utilizaremos para poder deshacernos de la corrupción o el carmesí será el Clentaminator. Esta es una herramienta del modo difícil que sirve para crear y también para destruir biomas, usando soluciones de distintos colores como munición. Así es amigo, utilizaremos esta herramienta como si fuera un lanzallamas para purificar todas las áreas, ya sea de corrupción o de carmesí, y las volveremos bosque o selva. Esta herramienta también sirve para volver a la normalidad todos los biomas que hayan sido tocado por la bendición. El Clentaminator tiene mucho alcance, y es por eso que lo he escogido como la herramienta para poder purificar las áreas. Lo único que a lo mejor no te va a agradar mucho sobre el Clentaminator es el precio, ya que se lo compras a la Steampunker por dos monedas de platino. Si está un poquito cara, pero créeme vale la pena, sobre todo si te urge purificar un área. El Clentaminator tiene diferentes soluciones, ya sea la solución verde, solución azul, solución morada, solución azul oscura y solución roja. Cada una tiene un efecto diferente, pero la que utilizaremos el día de hoy se llama solución verde. Esta solución transformará la corrupción o el carmesí en un bosque o selva, dependiendo donde lo uses. Uno de los mejores aspectos de esta herramienta es que su disparo tiene 60 cuadros de distancia, por lo tanto podrás abarcar grandes áreas. Recuerda también que para que la Steampunker te la pueda vender, tiene que estar instalada en el bosque. Ok, y aquí viene lo segundo que tal vez no te va a agradar tanto. La solución verde tiene un precio de 25 monedas de plata. Doble, ouch. En verdad se están aprovechando de lo desesperado que estamos por poder limpiar una área. Pero bueno amigos, si tienes el dinero, la verdad te recomiendo que uses el clientaminator, es una excelente herramienta y te va a ayudar bastante a purificar cualquier área corrompida que se encuentre en tu mapa o cualquier construcción corrompida que tengas. Y no te molestes en farmear la solución verde, porque la única manera de conseguirla es comprándosela a la Steampunker. Una manera de poder obtener el clientaminator más económico y la solución verde también más barata es con la tarjeta de descuento. La tarjeta de descuento es un accesorio del modo difícil, dejado por todos los monstruos de la invasión pirata, con excepción del oro. Al tenerla equipada, obtendremos un 20% de descuento en todos los ítems que los NPCs nos van a vender. Pero el mejor consejo que te puedo dar es que una vez que entres al Hard Mod, comiences a separar las áreas, ya sea por biomas o por corrupción. Porque si haces esto desde un principio, más adelante no tendrás tanto problema para limpiar tu casa o los biomas. Aquí en el enlace te dejo un video de una alternativa muchísimo más económica para poder deshacerte de la corrupción o el carmesí de tus construcciones. Pero bueno, mucha suerte limpiando tu mundo de la corrupción o el carmesí. No olvides dejar un like si el video te ha gustado y si eres nuevo en el canal suscríbete para más videos de Terraria y de otros videojuegos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Telefreak out! ¡Suscríbete al canal!